En otras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, cuando Jesús sube al monte de la transfiguración, dice la palabra del Señor. Sí, días después de esto, tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron un gran temor. Entonces Jesús se acercó, y los tocó, y dijo, levantaos, y no temáis, que alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén, amén, amén. Bien, esta palabra, gloria al Señor, ha sido predicada, gloria al Señor. Amén. Decirte que durante todo el Evangelio, en los cuatro Evangelios, vemos que Jesús era amante de subir al monte. Gloria al Señor, gloria al Señor, subir al monte a orar, subir al monte solo, subir al monte con los discípulos, gloria al Señor. Unas veces para orar, otras veces para predicar. Es que no es lo mismo subir al monte, que andar en llano. El subir al monte requiere un esfuerzo. Gloria al Señor. Amén. Y luego de la Biblia, a muchos hombres, Dios les dice, sube al monte, como a Moisés, suba al monte y te hablaré. Sube al monte y esto. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Y a veces que nosotros nos encontramos en nuestras vidas espirituales un poquito bajos, gloria al Señor. O queremos más de Dios y no lo recibimos y el Señor te dice, mira, deja de andar por lo llano, deja de andar por la comodidad, deja de andar por lo fácil y suba al monte. O sea, esfuérzate. Sube a la santidad, al monte de la santidad, al monte de la consagración, al monte de la fidelidad. Y ahí yo te daré y ahí yo te bendeciré. Gloria al Señor. Pero aquí vemos que sube al monte con el Señor, con tres personas, con Pedro, con Jacobo y con Juan. Bueno, tres. Y había doce discípulos. Y es que entre los discípulos estaban los discípulos menos conocidos, los discípulos más conocidos, y entre los más conocidos Jesús tenía su círculo íntimo. Estos tres hombres fueron testigos de muchas cosas que los demás discípulos no fueron. Y es que la entrega que tienen estos tres y la cercanía que tienen estos tres, aleluya, era diferente a la que tenían los demás. Yo no quiero ser un discípulo ni conocer no conocido. Yo quiero ser un íntimo del Señor. Dios no quiere discípulos, Dios quiere íntimos. Que tengan una comunión con Él. Gloria al Señor. Que no solamente conozcan al Señor de oídas, sino que hayan tenido un encuentro con Él. Gloria al Señor. Que hayan tenido un encuentro con Jesús. Porque aquel que se encuentra con el Señor cambia. Aquel que se encuentra con el Señor recibe la vida. Aquel que se encuentra con el Señor reconoce su condición de pecador y se arrepiente. Y dice, Señor, reconozco que yo no soy nada y que Tú lo eres todo. Gloria al Señor. No quiero ser uno más. Quiero ser parte del círculo íntimo del Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice que Juan se postraba sobre el pecho de Jesús. Dejará de sentir el latido de su corazón. Amén. Yo no quiero estar al otro lado de la mesa. Yo quiero estar al lado del Señor. De la mesa. Gloria a Dios. Amén. Y ahora sube aquí a este monte. Y ahora... Monte alto. Y ahora se transfigura. Gloria al Señor. Amén. Se transfigura. Pero es que pocos días después sube también a otro monte y atento a esto. No es el monte de la transfiguración. Es el monte de la desfiguración. Donde dio su vida por ti y por mí. Gloria al Señor. Amén. Y en esta tarde vamos a predicar de esto comparando. Primero explicando lo que pasó aquí en el monte de la transfiguración y al mismo tiempo comparándolo con el monte de la desfiguración. Amén. Delante de ellos y su rostro. Y su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No es que Jesús aquí alumbrara como una linterna. No. sino que de adentro su naturaleza divina fue mostrada y se glorificó de tal manera que traspasó sus ropas para que muchos digan y nieguen la divinidad de Jesús. Vemos aquí que se glorificó. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Eh? Se glorificó su rostro resplandeciente. Aleluya. Y esto nos recuerda a lo que dice en Cantares que dice mi amado es blanco y rubio señalado entre diez mil. Amén. Sus cabellos crespos negros como el cuervo. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche a la perfección colocados. Ese ente es tan bonito de Cantares. Gloria al Señor. Pero en cambio, en el otro monte, en el monte de la desfiguración, gloria al Señor, allí no se glorifica. Allí está desfigurado. Gloria al Señor. Amén. Allí sus cejas están abiertas. Sus mejillas están amonatadas. Sus labios están reventados. Ahí no se transfigura. Allí está desfigurado, pero por ti, por mí. Con una corona de espinas, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahí han traspasado sus pies, sus manos. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Sus espaldas, sus colabrados. Y allí, en la desfiguración, no nos recuerda lo que dice en Cantares. Nos recuerda lo que dice en Isaías, en Cantares, que dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos en el rostro, joven despreciado, no le estimamos. Bueno, nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Dice más, le veremos sin hermosura para que le deseremos. Y todo lo que dice en Isaías, en Cantares, dice, por su llaga seremos sanados. Dice por su llaga, porque todo él era una llaga. A ver, verdad. No lo dice en plural, lo dice en singular. Por su llaga seremos nosotros sanados. Mira qué diferencia. En el monte de la desfiguración, que ahí su naturaleza divina se glorifica y es mostrada. Y sus apóstoles dan fe y testimonio de ello en la palabra del Señor. A lo que pasó en el monte de la desfiguración. Aleluya. Por amor a nosotros, siendo pecadores. Gloria al Señor. Aleluya. Era mía, dice la palabra del Señor. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías y hablan con él. Qué gracioso, ¿eh? Moisés, que llevaba muchos años muertos. Aunque lo enterró el cuerpo del Señor. Lo enterró el Señor del cuerpo para que contendían el ángel del Señor con Satanás. Y Elías. Aquí, hermanos. Moisés está en representación de la ley. Elías está en representación de los profetas. Y están hablando con Jesús acerca de su muerte y acerca de su partida. Gloria al Señor. ¿Sabes el por qué? Porque lo que no pudieron hacer la ley, lo que no pudieron hacer los profetas, lo iba a hacer a cabo Jesús en la cruz. Amén. Pero mire la diferencia. En el monte de la transfiguración, a un lado Moisés y a otro lado Elías. Pero en el monte de la desfiguración, ahí está el rey de reyes, contado con los pecadores. Amén. Un ladrón a su izquierda y otro ladrón a su derecha. Bendito sea el nombre. Amén. ¿Qué diferencia? Aleluya. Quiero que veas el contraste que hay. Porque el Señor entre un monte y otro. Pero Jesús con amor subió al monte de la transfiguración y con amor subió al monte de la desfiguración. ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor. Claro, no es tonto Pedro. ¿Bueno es para nosotros estar aquí? ¿Qué bueno es aquella persona que entiende que le es bueno para él y para su vida estar en la presencia del Señor? ¿Qué bueno es aquella persona que entiende que bueno es para su casa el recibir a Jesús como único Salvador? Gloria al Señor. Hay gente que dice, qué bueno si me colgaran la lotería, qué bueno si tuviera un piso, un chalé. Yo te digo que sí, que no te digo que no, que muy bien, que los bienes gananciales, los bienes gananciales, es bueno, pero no hay nada mejor, ¿eh? Que tengas al Señor en tu vida, en tu casa, en tu hogar, reinando y morando en el nombre del Señor. Amén. ¿Bueno es para nosotros estar aquí? Aleluya. Vamos a hacer tres enramadas, Señor, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En cambio, en el monte de la desfiguración, Gloria al Señor, en el monte de la desfiguración, no dicen bueno es para nosotros estar aquí. Y vamos a hacer tres enramadas. Le dicen, mira, a otros salvaste si tú no te podías salvar. Este es aquel que hacía milagros, se burlaban de él. Fue objeto de burla, pero gloria sea el nombre del Señor, que su iglesia, ¿eh? Para su iglesia no es objeto de burla, sino es digno de alabanza, digno de adoración, en el nombre del Señor. Amén. Pero la gente que está allí fuera, que no ve la gloria de Dios como tú y yo la vemos, la gente que está allí fuera, abajo del monte, gloria al Señor, que no ven al Señor glorificado en sus vidas, que no ven al Señor manifestado en sus hogares. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Y ahora si te das cuenta, el Señor tiene que responder, porque Pablo pone a la misma altura a Jesús que a Moisés y a Elías. Hacemos dos enramadas, uno por cada uno. Y ahora le corta al Señor, le corta y le dice, ¡eh! ¡Cállate! Ha aparecido una nube, una nube de luz, representando la nueva dispensación que venía, una dispensación que daba esperanza, la dispensación de la gracia. Amén. No era una nube de oscuridad, era una nube de luz. Y vino un estruendo, y después habló el Padre. ¿Sabes que hay iglesias? Que hay mucho ruido, pero que no hay nube de luz, no hay presencia. Todo es emoción, ni mucho menos. Habla el Padre. Que Dios nos ayude, iglesia del Señor, que aunque estemos poquitos, en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestra casa, no solamente haya ruido, sino que esté la nube de la presencia del Señor, y esté la voz del Padre hablándonos, porque donde no está la voz del Padre, donde no está la palabra del Señor, allí no hay vida. Solamente, hermanos, donde se predica la sana doctrina, aquel cristiano que vive la sana doctrina, que se preocupa, la gloria del Señor, por llevar una vida conforme a las palabras del Señor, este irá el reino de los cielos. Pues de gracia hay iglesias que son muy grandes, muy bonitas, donde hay mucho ruido, pero no está la nube de la presencia, ni está la voz del Padre. Y ahora cuando el Padre habla, repite las mismas palabras que en el bautismo, gloria del Señor. Eh, Pedro, cállate, ni Moisés, ni Elías, ellos fueron mis siervos, hicieron su trabajo, hicieron su labor, pero oíd a éste, éste, éste es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Gloria al Señor. Y hoy hay gente que escucha muchas cosas, pero no escuchan al Hijo, no escuchan la palabra, escuchan fábulas, de maestros mentirosos, y de doctrinas de demonios. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Que han pervertido, y perturbado, y adulterado, el Evangelio de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando el apóstol Pablo, por medio de su palabra, en Galatas, aleluya, nos aconseja y nos dice, a nosotros mismos, o un ángel del cielo descendiera, y os predicase otro Evangelio diferente, sea tomado por anateba, sea tomado por maldito. Hoy en día, queridos hermanos, el Espíritu del Antecristo ya está aquí en esta tierra. Amén, amén. Que niega la divinidad del Señor. Que dicen que no hay rapto, va en contra de las Escrituras. Que dicen que el Espíritu Santo es una mera fuerza activa, cuando el Espíritu Santo de Dios, también es Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Se cumple lo que dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos habrá falsos profetas, que prohibirán casarse, prohibirán comer alimentos. Todas doctrinas de demonios, no de hombres, de demonios, porque todo lo que te quieras separar de Dios, no es del hombre. Este es el diablo. Amén. Esto ocurrió en el monte de la transfiguración, pero ahora vamos al monte de la desfiguración. Allí no aparece una nube de luz. ¿Qué dice que pasó? Hubo tinieblas. Gloria a Dios. Amén. El sol se entristece, se oscurece, hubo un eclipse. El sol no quiere ver lo que está aconteciendo. Su creador está dando su vida. Y no quiere ser testigo de ello. Aleluya. Allí no están sus discípulos para decir que vamos a hacer una enramada. O decir, bien, a través de esta muerte tendremos vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Mira la diferencia de la desfiguración a la transfiguración. En la transfiguración sus discípulos han querido hacer una enramada para estar con él. Y la desfiguración la han dejado solo. ¿Y qué pasó? Que cuando Cristo murió las rocas se partieron. Y es que poco antes Jesús había dicho, si vosotros os callarais, las rocas me alabarían. Las rocas me adorarían. Y cuando Cristo murió, como ellos no estaban, las rocas se partieron. Como se le dieron la gloria, como se le dieron el honor. Y como se le diera, Señor, la has conseguido. El hombre salvo por medio de este sacrificio. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Pero qué pasa? En el monte de la transfiguración, abra el Padre y lo ensalta y dice, este es mi Hijo amado. En quien tengo complacencia. Pero en cambio, en el monte de la desfiguración, como Jesús cargó tu pecado y el mío, no se hizo pecado, ¿eh? Cargó nuestros pecados. Amén. Que es muy diferente. Amén. No podía ser Dios y al mismo tiempo ser pecador. Esa es una herejía. Pero cargó con nuestros pecados. Y Dios allí tiene que hacer juicio para salvarnos a nosotros. Y el juicio lo hace en la ofrenda. Y la ofrenda en estos momentos no es un simple cordero. Es un propio hijo. Y tiene que traer juicio para salvarnos a nosotros. Y ahora lo abandona. Por primera vez desde la eternidad. Porque antes de que Jesús, antes de que el verbo se hiciera carne, el verbo muraba en el seno del Padre. Mira la comunión que tenían. Después, el verbo se hizo carne. Gloria al Señor. Y tenía comunión con el Padre. Lloraba y decía, el Padre y yo somos uno. Mira qué comunión. Él está en mí y yo estoy en el Padre. Amén. Pero ahora, por primera vez, el Padre le abandona. Qué dolor, qué sufrimiento. Encima que cargo al pecado de toda la humanidad. Sufro la separación del Padre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. ¿Sabes cuál es el tormento del infierno? Que estás separado de Dios y lo sabes y eres consciente de ello. ¿Sabes dónde más gente habrá que creer en el Señor? En el infierno. Porque una vez que estén ahí, creerán entonces. Que aquello que se predicaba. Que aquellos que ellos se burlaban. Que aquel que rechazaron era el camino, la verdad y la vida. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y a mí me llama mucho la atención, hermanos. Jesús. Aleluya. Miero. En el huerto de Gesemani, su sudor era como gota de sangre. Y científicamente esto es posible. Pero dice que tiene que ver un sufrimiento muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Que cuando los polos de la piel se abren y es como sangre. Pero tampoco sangre así a boludo. Es como sudor, pero enrojecido. Aleluya. Amén. Y dice, Señor, mi alma está angustiada hasta la muerte. Si es posible, pasa de mí esta copa. No me hagas pasar por esto. Ahí estaba. En su debilidad humana. Siendo el hijo de Dios. Aleluya. Pero dice que le sentieron. Los ángeles del cielo lo fortalecieron. Y dijo, sí. Tomo la copa. Porque veo a mi iglesia. Que la tengo que redimir. Que la tengo que comprar. Porque tiene que ser pertenencia a mí. La tengo que entregar al Padre. Veo a mis hijos. Que su destino es el infierno. Y no. Voy a cambiar el destino. De la humanidad. Voy a abrir una puerta. Voy a rasgar el velo. Para que haya acceso. Y entrada al reino de los cielos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahora, ese mismo Jesús. Que en la transfiguración. Se glorifica. Es el mismo. Con las mismas fuerzas. Con el mismo amor. Que aquel que está. Gloria al Señor. Amén. En el otro monte. En el monte de la desfiguración. Gloria al Señor. Amén. Y que mejor para este. Para este primer culto del año. Empezar con esta palabra. Amén. No olvides que Él ha muerto por ti. Amén. No olvides que Él. Se ha dado. Se ha entregado. Aleluya. Que dejó de recibir la adoración. La gloria y la honra. Para recibir insultos. Y muerte. Para darnos vida eterna. En el nombre del Señor. Amén. Vamos a encender el rostro. Y vamos a dar gracias al Señor.